¡Vaya! ¡Qué borracha está! ¡Oiga! ¡Lo puede tomar en la vía pública! ¡Está arrestado! ¿Lo sabe? ¡Oiga! ¡Deme esa botella! ¡Démela! ¡Qué! ¡Oh! Ahora lo voy a tener que detener. ¡Vamos! ¡Camine! ¡Vaya! ¡Qué banana tan deliciosa! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡A ver! ¡Una Coca-Cola! ¡Oye, idiota! ¿No ves por dónde tiras tus cosas? ¡Ahora morirás! ¡Muere! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Una calabaza! ¡Vamos a hacer una poción! ¡Habracadabra, patas de quiebra! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Oye, escobita! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar de ardos! A ver... ¡Qué bien! ¡Creo que gané! ¡Oye! ¡Me despertaste, idiota! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Que te calles! ¡Ahora morirás! ¡Adiós! ¡Oye, no! ¡No me mates! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Vamos! ¡Todas juntas! ¡Vamos! ¡Uno, dos y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué sueño tengo! ¿Quién dice que eso? ¡Vamos! ¡Oye, ya! ¡Vamos! 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 ¡Soy un trooper de mierda! ¡Muy bien! ¡Muah! ¡Oh! ¡Un poquito de esto nada más! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Soy Freddy Krugel, idiota! ¡De mis garras! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Hola! ¡¿Cómo estás? ¡No puedes conmigo! ¡Uh! ¡Vamos, maldito idiota! ¡Qué te crees! ¡No! ¡Retrocede! ¡Por favor, retrocede! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.